Resilienzos, instalación fotográfica sonora Facultad de Información y Comunicación, Universidad de la República Me llamo Paola Rivero, tengo 44 años Mi nombre es Graciela Barrera, de nuevo Mi nombre es Sebastián Caraballo, tengo 23 años Hola, me llamo Richard Huelmo, tengo 26 años Soy Elfina Martínez, tengo 27 años ¿Qué me preguntaste? Ay, me olvidé